Un libro, bueno, me ha gustado, ha impresionado mucho, el Bolívar de Indalecio Liébano Aguirre. Una canción de rock, el doctor a lo mejor es... Yo soy de una vieja generación no rockera, soy de música romántica. Una canción de música romántica, ¿cuál sería? Anoto, todas las de Manzanero, todas las de Roberto Carlos, todo ese género, de los años 60 o 70, por ahí me quedé. Un secreto no contestado, no revelado, algo que ahora ya no va a ser secreto, algo inconfesable, por decirlo de alguna manera, algún pecadillo por allí. No, no, más bien un secreto pudo ser la forma como logré evadirme para asilarme en la Embajada de Colombia en Caracas. Es un secreto bien guardado. ¿Una pasión? Pasión la he tenido por el trabajo, trabajo constante y por la honestidad. Una película. Doctor, continúe con lo anterior que me iba a decir. No, no, la anterior. Digo que, y la honestidad. Tengo la suerte, más que suerte, ¿no? Tengo el resultado de que he sido de las personas más investigadas por el régimen en Venezuela y desde el punto de vista ético no han encontrado un punto por donde atacarme o destruirme. Uno puede haber cometido errores en la vida, pero no desde el punto de vista ético, ¿no? Así que esa es una gran satisfacción también, ¿no? ¿Una película? Casa Blanca, la clásica. Excelente. Un arrepentimiento. ¿De qué se arrepiente el doctor Carmona? Caramba, arrepentimiento. Hay tantas cosas que uno podría hacer, digamos, como decíamos, darle vuelta a las manecillas del reloj. Pero, pero mira, quizá si lo relacionamos con el tema político sería, y de la crisis del 2002, sería, como dije, haber preparado el terreno mejor porque fue un tsunami político, ¿no? Y no algo que tuviera pues toda la consistencia de un plan preparado, ¿no? Un sueño por cumplir, doctor. ¿Qué le falta al doctor Carmona por cumplir? Claro. Quizá me habría gustado ser totalmente bilingüe español-inglés. Ah, pero habla más o menos el inglés, ¿no? Sí, como no, claro, pero no, no. Yo digo que querría haber sido bilingüe. Hablo también francés. Pero eso quizá me habría gustado dedicarle mucho más esfuerzo y tiempo, ¿no? Una ciudad, si tuviera que elegir una ciudad en este momento en la cual vivir, digamos que tuviese la oportunidad de decirlo. Madrid. Madrid, Madrid, Madrid. Doctor, ha sido un placer. No me gustaría despedirme sin antes darle la oportunidad de explicarle al país el día que ocurrió, en el 2002, el golpe, su discurso. Ese discurso mucha gente lo ha señalado de ser un poco autoritario quizá en las cosas que se dijeron, en las medidas que se tomaron, de haber sido como muy radical en ese momento lo que se dijo allí. La pregunta sería, ¿esas medidas las tomó usted o las tomaron en conjunto? ¿Quién las tomó? ¿Y qué defensa tendría usted en su nombre en cuanto a ese discurso? Porque hay opiniones encontradas. Mucha gente cree que fue lo idóneo y otra gente cree que fue el resultado de ese discurso, fue quizá lo que llevó a un, bueno, a que volviese finalmente el tirano Chávez. Pero en su defensa, ¿qué tiene que decir sobre esas palabras? Primero que iba a ser una transición muy breve, ¿no? Muy lejos de asumir un gobierno que tuviera una proyección en el tiempo. Los partidos y fuerzas políticas podrían haber participado de elecciones a más tardar seis, ocho meses después de febrero, es decir, antes de fines del año 2002. Recordemos que fines del año 2002 fue otro ciclo de protestas con el paro petrolero. Pero además iba a haber supervisión de la comunidad internacional. Yo mismo, teléfono en mano, llamé al secretario general de la OEA, que era el expresidente César Gaviria de Colombia, para pedirle el envío de una misión de alto nivel de la OEA el lunes siguiente de los acontecimientos del 11 de abril, para que fuese el garante durante todo ese periodo del restablecimiento pleno del orden constitucional. Hay momentos en la historia en que un breve periodo de facto puede significar el salvamento de la democracia. No se le podía, algunos dicen, bueno, ¿y por qué no fue Diosdado Cabello, que era el vicepresidente ejecutivo? Primero porque desapareció, hubo un vacío de poder, recordemos eso. Y segundo, veamos las actuaciones ahora de Diosdado Cabello y hagámonos la pregunta, ¿cómo habría sido este señor de sucesor de Hugo Chávez? Yo considero que ha sido hasta más radical en algunos aspectos que el propio Maduro. Así que todo eso pues hace ver, y no es en mi defensa, sino simplemente en la intención real, porque fue una condición que inclusive puse ante el grupo de altos oficiales que me llamó para pedirme que encabezara ese gobierno de transición democrática. ¿Y quién redactó esos decretos? ¿Fue un conjunto? Sí, no, 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 fue un grupo de juristas donde hubo juristas militares, civiles, etcétera, y consultas con algunas personas. Pero, por ejemplo, allí no estaban comprometidos gobernadores y alcaldes en los cambios. E inclusive, recordemos que eso es importante, que el día 13 de abril iba a haber una rectificación del decreto original para darle un papel a la Asamblea Nacional en el curso de acción que pudiera tener esa transición de pocos meses. Algunos me llamaron en ese momento Pedro del Breve, no, es que iba a ser breve. Y lo más importante, había un artículo dentro del decreto que indicaba que yo no podría aspirar a ningún cargo de elección popular, es decir, cumplir el papel de esta transición hacia la re-legitimación de los poderes y hacia elecciones limpias. Y yo luego desaparecía del mapa para que no se imaginara a alguien que podía haber una ambición o aspiración personal. Ya para finalizar, esto ha sido una entrevista histórica. ¿Qué mensaje le quiere transmitir a los venezolanos? La cámara es suya para que se lo diga. Pues mi mensaje sería de que primero hay que luchar en forma denodada por el rescate del régimen de libertades y por la democracia en el país y por la dignidad del ser humano, que es otro principio fundamental, digamos, del derecho universal. Pero además, decirles que no podemos salir de este túnel si no hay unidad. La unidad de propósitos, no unidad política. Puede haber diversidad política, pero que comparta un ideal, que es cómo salir de este régimen. Y desde luego, pues, que en ese sentido la unidad, que es indispensable, será la única que permita hacer sentir con fuerza ante el mundo que hay una oposición responsable y con miras realmente de mucha altura que trasciendan las ambiciones e intereses personales o grupales. ¿Cree que hay unidad en este momento? No, no la es. Lamentablemente. Y el gobierno se ha encargado también de hacer todo lo posible por dividir, dividir para reinar. Es quizá momento para una nueva generación política de líderes opositores. Hubo una generación de jóvenes que lamentablemente también se lo devoró esta situación. Todo el grupo en quien tenía uno mucha esperanza, sea, pues, sin muchos nombres, pero la generación, llamémoslo de Capriles, de Leopoldo López, etc. Entonces, sí hay que preparar a la generación siguiente. Y lo que he conversado con mucha gente es que sí hay jóvenes ya de la siguiente generación, de los 30, 40, que están preparándose y que podrían darnos verdaderamente muchas sorpresas y satisfacciones a futuro. Doctor Pedro Carmona Estanga, un placer. Muchísimas gracias por venir a Conversaciones con Gran Torres. De verdad. Esto es una conversación histórica en muchos factores y por muchos aspectos, porque los venezolanos necesitaban respuestas. Y yo creo que de aquí a 10, 20 años, cuando se vea esta conversación... Dejar un testimonio, ¿no? Hay un testimonio allí muy valioso. Sí. De la historia, para no repetirla quizás en las cosas que se fallaron y tomar las cosas buenas que fueron muchas. Claro. De todas las etapas hay enseñanzas que no podemos desconocer y también de las que me tocó a mí. Con posterioridad ha habido también numerosas oportunidades perdidas. Entonces, de todo eso hay que recoger un bagaje de experiencias que es fundamental, ¿no? De lo contrario sería, como se dice, no tomar en cuenta la historia, podría llevar a repetir errores del pasado, ¿no? Muchas gracias a todos los espectadores que se mantuvieron hasta el final y nos vemos en otro episodio. Gracias. Gracias. Gracias.